Gracias a Dios, somos felices y nada nos falta Las fresuras en la mansión, ninguna nada nos aguantará Ustedes tienen mucha razón, todo con rojo, como hielo, anda Todo se ve de nuevo color, no queremos que se vayan, no Nos trajo a siete, un perrito valiente, que nos entretiene, compañero fiel Canto, bailo y rapeo, y todo lo hago por ti Y lo hace muy bien, y lo hace muy bien, yeah Papá sabe que ella es muy especial, que siempre nos supo escuchar Ana, te queremos como una mamá, ustedes son la pareja perfecta Es que el destino me nos soñó, hasta que amame al Dios Tú me rompaste el corazón, y con gusto acepté Y ahora mi vida tiene un resplandor, como amor Hoy vamos a celebrar, pero amor al fin triunfó Y contigo no me falta nada, no ¡A la mío! ¡A la va! ¡A la mi ropa! ¡Mi corazón es tuyo! ¡La, la, la!